Además de situaciones y personajes ficticios, cualquier parecido con personajes y situaciones reales es coincidencia. Disfruta el resumen de tu novela y el 50% de descuento en equipos seleccionados. Vas a pagar cada una de las cosas que estás haciendo. Imagínate si lográramos conectar esos mensajes con Aníbal, podríamos utilizarlos en el juicio. Los nuevos jueces han decidido hacer un nuevo juicio. Eso quiere decir que vamos a tener que convocar a todos los testigos nuevamente. Ya sé que están manipulando la justicia a su favor, pero les advierto que no lo voy a permitir. Esta Navidad, solo por ser Movistar, te regalamos hasta 100 horas de YouTube sin gastar tus datos. Activa tu regalo en la app Mi Movistar. Yo, yo no veo las hoteles por ningún lado. Tú como que mucho ruido y pocas nueces, la verdad. ¿A dónde me vas a llevar? Es que no están aquí en el carro. Están en un lugar muy especial donde te voy a llevar. En donde vas a poder elegir entre cantidad y calidad. ¿Y qué? ¿Me las vas a regalar? ¿Me las vas a vender? ¿Me vas a pedir algo a cambio? No, mi amor. No te las voy a vender, ¿eh? Yo se las voy a regalar. Pero eso sí, usted va a tener que hacer todo lo que yo le diga, ¿sí? Pero... Quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer para que me deje esas botellas. Porque si a mí no me gusta, mira, yo me bajo ahorita... No, 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 no. Tranquilita. Relájate. Quédate tranquila. Ni siquiera me has dejado decirte qué es lo que tienes que hacer. Solamente tienes que seguir mis indicaciones a te llegar al lugar. Eso es todo. Nada más. Ya, y portarte muy bien. Porque si te portas mal... Guarda eso. Guarda eso porque si sigues poniendo esa pistola en mi cara, me voy a bajar en este momento. Y no me importa que esté lo bajo el cargo. ¿Me escuchaste? Ya. Ahí. Guardada. Tranquila. No te preocupes. Que ya vamos a llegar al lugar. Vas a poder elegir entre todos los colores y sabores. Porque yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por esas botellas. Por algo estoy aquí, ¿no? Así me gusta. Oye, no, mi celular. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me botaste el celular? Quieta, mi amor. Que al lugar donde vamos a ir, no lo vas a necesitar nunca más. Moncayo, ¿me copias? Fuerte y clave, capitán. Dígame. Apenas se parquea el carro que acorregó en todo el área. Confirma la copia. Listo, capitán. Yo me encargo de Santanera. Usted encárguese de Mandrake. Es infeliz por si acaso se escape. Copiado. Estén atentos. Usted se ve. Cambio y fuera, capitán. Santanera, Santanera. Yo no sé, oficial. Yo no sé dónde están. Yo lo único que sé es que salieran en busca de una pista que encontraron de Mandrake. El prófugo que ustedes están buscando. Espere un momento, por favor. Ok, está bien. Samantha, este hombre no sabe nada. Y Santanera, nada que contesta. Ojalá, pues que la policía pueda hacer algo. Señorita. Sí, oficial, dígame. Tengo la confirmación de que en este momento se desarrolla un operativo para capturar a Mandrake. Si su hermano está cerca, la policía se encargará de protegerlo. Pero ustedes ya saben dónde están. No, no puedo brindarle más información. Te pido, por favor, que esté pendiente del teléfono por si hay novedades. Gracias, oficial. Muchas gracias por su ayuda. ¿Qué te dijo? Me dijo que están en un operativo para encontrar a Mandrake. Ya lo van a agarrar. ¿Y Daniel y Ángel están ahí? Supongo que sí, pero me dijo que si están allí ellos los van a cuidar. Yo no entiendo la necesidad de Ángel de estar ahí metido. ¿Qué hacen ahí ellos? Ellos no son policías. Lo que están buscando es que este Mandrake les mete un tiro ahí. ¡Ja! ¡Ya! Por fin detengo frente a mí Maldito asesino Cuidado Me encanta Generalmente soy yo el que va a buscar a las víctimas Pero me gusta cuando las víctimas me vienen a visitar a mí Eso me ahorra salir de aquí, ¿sabes? Y ya veo que viniste muy bien acompañado de tu abogado ¿Qué pasa? ¿Lo traes para que sea testigo de tu muerte, Angelito? Llegamos Baja del carro Yo no me voy a bajar a ningún lado Si antes no hago mis botellas Están en una de las habitaciones de arriba, ¿sí? Baja del carro Que no me voy a bajar porque yo no veo mis botellas Mira Y ahora en adelante vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿sí? Vas a bajar del carro Y sin hacerme ningún relajo alguno Si no, aquí mismo te doy plomo Maldita rata Eres una basura que no merece otra oportunidad en esta vida Qué buena retórica Y pensar que antes eras un reporterito que no valía para nada Ahora te estoy empezando a admirar A ver, dime más Dime más ¿Quién te crees? ¿Te crees Dios? ¿Crees que puedes ir por encima de cualquier persona? Ahora eres adivino también, Angelito Rígete Rígete de todo lo que quieras Porque igual te vas a pudrir en la cárcel y en el infierno Maldita basura Por haber hecho todo lo que hiciste Por matar a mi madre ¿Qué te creas? 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 Eres patético, Damian. Te haces llamar mandrake. Pero si eres un perdedor imbécil, con aires de grandeza, yo me alegro de que Sharon no haya caído en tus redes y que se haya dado cuenta a tiempo de que tú no tienes nada y no eres nadie. Bueno, me alegra que estés feliz por algo. Imaginé que estabas triste por la muerte de tu madre, claro, y con razón. Ella era una buena persona, ¿sabes? Una buena persona a mí me caía bien. No lo escucho, no lo escucho. No tienes idea cómo rezaba. Cómo le pedía a Kevin que no la mate. Pero Kevin tenía que hacerlo porque yo se lo ordené. ¿Te atreves a hablarme de la muerte de mi madre? a Kevin, por favor. Calma. Yo vine a hacer justicia Y eso es lo que voy a hacer Yo no voy a hacer justicia, Ángel Tú no eres un asesino Él es un asesino, tú no Esta rata merece morir Merece morir Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala Vamos a rezarle a la narcisita Mi narcisita Por tu comprensión, tu compasión Protégelos, protégelos mi narcisita Por favor, te lo ruego Bendice mi hermano Ángel Al novio de Samantha Daniel Por favor, virgencita, protégelos Protégelos, cuídalos Protégelos con tu manto Ay, narcisita No nos permitas que nada más No le sucede En el nombre de tu amado Hijo de Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Tranquilo Escúchame Escúchame El arma Eh, mira Entrégate Cállate 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 abogadito Aprovecha para respirar tus últimos momentos Porque después de este te toca a ti Té quieto, mandráque Entrégate que estás joviado Ángel Cuidado Ángel Está bien Está bien Ángel Ángel Bendice bien Listo Estoy bien Ángel 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 ¡Tú! ¡Suéltala! ¡Deja el arma y suéltala! ¡Abra un paso! ¡Abra un paso y le disparo! ¡Abra un paso y le disparo! ¿Qué te pasa conmigo? Yo te hice, ¿me entiendes? Yo te hice, sin mí no eres nadie. ¡No! ¡No me golpes! ¡Por favor! ¡No quiero que le hagas el avión de bebé! ¡No voy a dejar de golpearte! ¡Hasta matarte! Quiero aparentar que todo está bien, pero realmente está en graves problemas. Policía lo está investigando. Al parecer ya se enteraron que es culpable de varios crímenes. Te cuento. Hablé con mi abogada. ¿Qué noticias me tienes? Lo del juicio va cada vez peor. Yo me voy a llamar a todos los testigos nuevamente a testificar. Voy a hacer todo lo posible para inculparme. Pero créeme, la culpa de todo esto la tiene Samantha. Ni quiero vengar de la maldita. Pero mira, ni conscientes tíos van a poder demostrar lo contrario. Yo no hice absolutamente nada. La única verdad solamente la sabe Sharon y yo. No te fíes, Aníbal. No, no es eso. Predicador, no existen pruebas. Yo no hice absolutamente nada. Nadie vio nada. No hay cámaras, no hay nada. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que os pisoteen, y os vuelvan, y os despedacen. Mateo 7.6 ¿Qué pasa, predicadora? Estamos con los ánimos abajo. Ya sé. No me digas que me he reabierto tu caso. Todo mi caso me tiene sin cuidado, hermano. Tengo todavía 20 años por pagar aquí. ¿Sí? Eso no va a cambiar nada. ¿Quién sabe? Tu suerte puede cambiar. Mandrake está libre. Te puede ayudar. Hermanito, Mandrake hasta ahora tiene que estar pero recontra que bien lejos. Él no va a regresar aquí, ni por ti, ni por mí, ni menos para ayudar a nadie. ¿Sí? Que te quede bien claro. ¿Qué quieres comer de merienda? No te portes malcrea, Michelle. Contéstame cuando te pregunto algo. Bueno, entonces decido yo y será algo que a mí me guste. Michelle, ¿pasó algo? ¿Sabes qué? Vamos a decirle a Papito para comer con nosotros, ¿sí? Es sábado y de seguro puede. Y vamos a pedir algo que nos guste mucho, mucho a todos, ¿sí? ¿Qué te parece esa idea? Hola, chicas. Hola. ¿Qué pasó? Daniel y Ángel fueron a enfrentarse a Mandrake. Hace poco llamamos a la policía y nos dijeron que... Usted ahorita están en una redada. Pero realmente estamos muy preocupadas. ¿Por qué no queremos que corra en peligro por ir atrás de él? Chicas, hay algo muy grave que yo no les había contado antes. Ángel tiene una pistola en su cuarto. ¿Qué? ¿Tú crees que se la llevó? Tranquila, tranquila. Voy a revisar. Seguramente no. Esto me pone peor. Samantha va a cometer una locura. Tranquila, Carmita. No nos vamos a preocupar. Vamos a respirar. Y estoy segura de que no va a pasar nada malo. Yo... Yo sé que Ángel está abrumado con todo, pero... Daniel es mucho más sensato en este momento. La pistola no está. ¿Se dan cuenta la estupidez y la responsabilidad que cometieron los dos? ¿Ah? Si no fuese porque hubiese entrado en el preciso momento, él los mata a los dos. Capitán. Yo reconozco nuestro error. Yo quería acompañar a Ángel. Yo no quería que mi amigo fuese condenado luego por un error o por llenarse de rabia simplemente, hermano. Daniel nunca supo que yo estaba armado, capitán. Y créanme, lo volvería a hacer una y otra vez sin dudarlo. Porque yo sé que fue Mandrake el que mató a mi madre, yo lo sé. Yo seré un malvado que puede llegar a ser sin feliz. Y no pararía hasta que me mate a mí y me mate a Santanera. Yo creo exactamente lo mismo, capitán. Lograron su propósito. Espero que esta vez entiendan cuando les digo no, no. Y dejen trabajar a la policía. ¿Está claro? Capitán, de verdad yo nunca quise interferir con su objetivo. Todo lo contrario, yo quería hacer justicia, capitán. Por eso le agradezco que haya llegado a tiempo. Ya, tarmita, toma. Ya, hay que calmarnos. De seguro en un rato llegan. ¿Qué haces? ¿Niño, estás bien? ¿Niño, dime qué? ¿Estás bien? ¿No estás herida? No, 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 no. ¿Qué pasa nada? Estoy bien. No te preocupes. Estamos bien. Tranquila. Mi abuelo. Lo bueno es que... Ya, ya, tranquila, estamos bien. Tranquila, tranquila. Lo bueno es que Manraque ya está fuera de combate. La policía llegó a tiempo. ¿Qué pasó con él? Está ardiendo en el infierno, como tiene que ser. Niño, ¿tú lo...? No, 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 no. Tranquila, tarmita. La policía le disparó. La última imagen que tengo de él es verlo en el piso, es sangrándose. La policía le dio dos disparos en la espalda. Y ya. En serio me alegra que hayan conseguido justicia por su mamá. Quería agradecerte por haber ayudado a la captura de Manraque. Yo estoy muy feliz de haber ayudado. ¿Sabes? No te imaginas todo lo que viví pensando que... que te podía perder. Y me hizo pensar muchas cosas. Santanera. No quisiera vivir sin ti. ¿Te gustaría venirte a vivir conmigo a Santa Elena? Mira, tengo una casa en la playa. Podríamos caminar con la arena, ver la calle del sol, hacer fogata, estar abrazado, mi amor, escuchar el mar. Venga a vivir conmigo, por favor. Suena muy bonito y todo, pero... te recuerdo que yo tengo un trabajo aquí en Coyaquil. Están las hechizadas. Sería demasiado difícil para mí manejarlas a ellas estando en Santa Elena. Por eso voy a hablar con Tere. Y le voy a pedir que se encargue del grupo. Eso quiere decir que te vienes conmigo. Te vienes conmigo. En cuanto arregle lo del grupo, voy contigo a Santa Elena. Te amo. Tras la intervención del Capitán Segovia, el tipo escapó otra vez. Pero no es que el Capitán actuó rápido. Finalmente lo alcanzó en el pasillo y le disparó a Mandrake. Ay, no. Dios mío. ¿Eso quiere decir que está muerto? Yo creo que sí. Bueno. Bueno, ya la justicia lo alcanzó a él, Lora, solo falta que le alcance a Aníbal y se termine esta presadilla. Sí, así es. Además, con el nuevo juicio, con los testigos hablando otra vez, estoy seguro que saldrán cosas nuevas. Será inevitable ocultar la culpabilidad de Aníbal. Esperemos que así sea. Bueno, a mí también me va a tocar declarar de nuevo. Y esta vez no voy a permitir que esa abogada insinúe que yo hago drama y que paso llorando. Yo me voy a parar mucho más fuerte. A mí me parece muy bien. Porque tú eres una niña fuerte. Y tú con esa fortaleza le vas a demostrar de que tú no mientes y de que tú no le tienes miedo a nada ni a nadie. Peor al infeliz ese. Ayer estaba pensando mucho en mi mami. En todas las cosas que hizo para intentar cambiar de vida. Creo que lamentablemente nos armamos de valor muy tarde. Y no actuamos a tiempo. Esto es tu maleta. Te ayudé a hacerla para que te largues de la casa ya. Yo no me voy a ir a ningún lado. Yo trabajo contigo y soy el padre de tu hijo. No, Sharon. No me vas a poder sacar de tu vida tan fácilmente. Ándate. Ándate. No. No me voy a ir. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Así que pórtate bien. Aníbal. Aníbal, nada. Entiéndelo. No, no, no. No voy a entender nada. Este problema es de los dos. Mejor dicho, de los tres. Nuestro hijo va a crecer. Se va a dar cuenta que esto no funciona. Él va a razonar y se da cuenta y va a sufrir. Sharon, yo dejé todo por ti. Entiende eso. Te lo juro que todavía estás a tiempo de tomar tu carrera. Ándate. Ándate. Regrésate a los Estados Unidos. Dime. ¿En serio quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? Ok. Me voy, pero con Robertito. Y te juro, por Dios, que nunca más lo vuelves a ver en tu vida. Te lo juro. Bueno, Aníbal, por favor. No hagas eso. Por favor, hablemos, hablemos. Tranquilos, ¿sí? No te alteres. Pero ¿sabes qué va a ser la mejor parte? Que voy a ir donde la prensa y le voy a decir que me botaste de la casa. Y voy a contar todo lo que sé de ti. Todo. Y no me importa que tu carrera se destruya. Porque así como la hice, la voy a deshacer. Aníbal, por favor. No me pidas, por favor. Cálmate. También parece injusto lo que estás haciendo y siendo estupideces. Ahora déjame tranquilo que quiero descansar. No nos danos. No nos danos. No. No nos danos. Xассデア. ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde está Robertito? Aníbal, por favor, estamos durmiendo. ¿Qué pasa? Escúchame bien. Mi hijo y mi mujer deben dormir conmigo. Tú en mi cama y mi hijo en su cuna. Pero, Aníbal, por favor, baja la voz. No vamos a ir al cuarto así como estás. Mira, te estás borrando. A mí me importa un carajo. Si quieres te vas a dormir a la calle. Pero a mi hijo me lo llevo. No, no. ¡Dámelo! ¡Dámelo! No, ámelo. Por favor, vas a asustar al bebé. Déjame a mi hijo. Lo llevo y punto. No, 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 mami. Charu, no me hagas. No. Me hagas enojar, Charu. ¡No! Muevete. Déjala. Aníbal. Muevete. ¡Muevete! 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 ¡Sacos! ¡Dájalo! Aníbal, por favor, madre. Al bebé va a llorar. Pobrita. ¡Aníbal! No, 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 no. A mí no. Al bebé de seguro no le harán nada. Pero si tú vas, te va a golpear. Está muy enojada. A mí sí ves por qué tenemos que huir de aquí. Porque ese demonio cada vez se vuelve peor. Muevete. Sí, tienes razón, San Juan. Voy a dejar a ese hombre. Estoy decidida de dejar a ese hombre. En la caja fuerte hay plata. Lo que tenemos que hacer es sacar esa plata de ahí y poder huir con eso. Es que sí nos alcanza. Fue demasiado tarde. Ya, ya, ya. No te atormentes con eso, Samantha. Eso te hiere, mi amor. Te hiere mucho. Sí. Es que yo nunca voy a dejar de pensar que no pude ayudar a mi mamá a salir de ese infierno. Que no pude ayudar a mi mamá a que estemos todos bien, tranquilos, juntos. Yo por eso necesito que se haga justicia. Será por eso que yo he rezado tanto. Le he pedido a mi santo con tanta devoción que, por favor, se haga justicia. Así es. Y estoy convencida de que la fe mueve montañas. Samantha, no puedo perder la fe. No. Yo sé lo que es perder a un padre por violencia. A mí eso me dio mucha tristeza. Me alejó de tantas cosas. Me deprimió. Pero también entendí que la única manera de honrar a mi padre era seguir adelante. Siempre. Por eso intento hacer las cosas lo mejor que puedo cada día. Para que el día de mañana él se sienta orgulloso donde esté del hijo que soy. ¿Qué? Muchachones, ¿todo bien? Ya se enteraron del ángel guardián caído, ¿ah? ¿A qué te refieres? Cuentan por ahí las malas lenguas. Y la mía que no es tan buena le cogieron a un cómplice de mandrake. Y que a tu cojito amigo también lo agarró la ley. Es decir, que a estas alturas tu querido amigo debe estar frito. Y eso me alegró el día. Y era hora que lo agarren a ese man. Pero por ahí están sus viuditas llorándolas. Mira, 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 patucho. Escúchame algo, escúchalo muy bien. Lo que le pase mandrake de hoy en adelante me metía sin cuidado, ¿sí? Aunque no tengamos la protección de él aquí, si tú te metes conmigo, yo te la devuelvo. Mira que viene y va. Te metas conmigo, o te metas conmigo. Te metas conmigo. Te metas conmigo. ¡Oye! ¡No! 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 Lugar, vámonos de aquí. ¡Sal! ¡Sal! Camina, camina, camina. Tranquilo. Camina, camina. Camina. ¿Y? ¿Tú crees que mandrake esté muerto? Mira, no lo sé. La suerte de mandrake de hoy en adelante a mí no me interesa. Para mí que este man está inventando todo para alarmarnos. Igual, mientras no sepamos la verdad, no le vamos a creer. ¿Ya? Maldito mandrake. No cumpliste con tu promesa. Le arruinaste la vida a mi hermano. Bueno, atención, cabe reiterar el agradecimiento y la satisfacción de haber trabajado con Samantha Reyes, hija de Sharon la hechicera, un ícono de la cultura popular. Bueno, y traigo esto a colación porque su talento y profesionalismo nos demuestra que lo que se hereda no se hurta. Samantha ahora es la protagonista, ella es Camila, ¿verdad? Ha demostrado tener mucha madera de actriz. ¿Ya? A mí particularmente me gusta su trabajo y espero que también a ustedes les guste este proyecto que está hecho con mucho cariño. estoy seguro que la historia les gustará y la química, la química entre los protagonistas los cautivará noche a noche. Amigos periodistas, bienvenidos, están en su casa. A verle. Gracias. Sammy, hola. Bueno, aprovechando que estás a punto de estrenarte como actriz, yo quería preguntarte ¿por qué reabrieron el caso de la muerte de tu mamá si ya habían comprobado la inocencia de Aníbal? Perdóname, perdóname, estaba trabajando y bueno, tu insistencia me dejó muy preocupada entonces me dio un tiempo para venir. Gracias por venir, es que es realmente algo importante. Michelle dejó hablar otra vez. Ya llevas dos semanas así, no sé qué hacer. Mira, tienes suerte de que Mario tiene una situación en Quito si no te quitará a la niña en este momento. Mira, eso también me tiene mal. Cada vez que la llama tengo que buscar alguna excusa y ya está empezando a sospechar. Yo nunca quise hacerle daño a mí, pero pensé que la exageración es de Mario, yo la veía muy bien a Michelle, pero ahora ahora ya no sé qué hacer, no hablo en clase ni siquiera con tus amigas. Mira, no te pongas así, tranquilízate que aquí hay que buscar soluciones, ¿ya? Ya funcionó antes, tal vez funcionará ahora, Michelle fue a terapia y eso le ayudó mucho, entonces déjame te doy el número de terapista para que le sacas una cita, ¿ya? Gracias, sí. Cuando regrese Mario quiero que nos reunamos los tres. Todo esto me ha hecho pensar algunas cosas y yo he tomado una decisión. Perdón, no sé, no me escucharon bien, si quieren repito la pregunta, ¿por qué reabrieron el caso de la muerte de Sharon cuando ya habían comprobado la inocencia de Aníbal? Bueno, yo no creo que este sea el lugar adecuado para responderte esa pregunta, creo que todos estamos aquí para hablar sobre la serie de los chicos del barrio. Ay, lo siento si no te gusta, pero es que ese es el tema que a todos nosotros nos interesa, ¿no? La muerte de Sharon. Es cierto, hay mucha curiosidad sobre el asunto. Y yo quiero saber ¿cómo es que Samantha Reyes logró que el juicio, que anulen el primer juicio y que reabran otro nuevo? Digo, es algo que nunca había pasado, un caso insólito, ¿no? Yo no logré nada, yo no tengo injerencia en eso, creo que como prensa deberían saber que el tribunal anterior fue suspendido y no asentaron por escrito la sentencia y el nuevo tribunal, bueno, analizó las pruebas y creyeron conveniente abrir un nuevo juicio aclaratorio. Qué conveniente para ustedes, ¿no? Ay, qué emoción, salió espectacular. No, es el amor que nos impide. La felicito. Es así. Es que, ven, cuéntame, cuándo van a viajar y eso. Ay, este fin de semana, no sabes, hemos tenido que enviar millón copias al festival porque van a haber otros músicos que toquen también. ¿Cómo? Pero no van a ir los de tu banda. No, sí, sí, lo que pasa es que como en el festival van a haber otros músicos, también va a ir la banda para que sea una banda espectacular. Oh, ya, ya, ahora sí ya entendí. Bueno, si con los chicos suena súper bien, yo estoy segura que con las personas que se van a sumar va a sonar muchísimo mejor. Sí, estoy muy nerviosa. Ay, es que estoy, no me lo esperaba, de verdad, lo único que quiero es que todo salga bien. Sí, yo estoy segura de que vas a pasar todas las fases del concurso, que vas a llegar hasta la final y de que vas a ganártelo, por seguro. Yo confío mucho en ti y en tu talento, cuñi, de verdad. A ver, chicos, vamos a animarnos un poquito. Pique Corona hacia la gloria, y los esteloban. Bueno, bueno, ya, ya, es suficiente, no voy a permitir ni vamos a permitir que se le siga faltando el respeto a Samantha. Ella ha venido aquí para contar todo sobre la serie. Es injusto que ustedes vengan, aprovechen el momento para atacarla. Lo que no es justo es que no podamos preguntar sobre lo que nos interesa. Se nos está cortando la libertad de expresión. Perdón, pero esto es un tema de interés nacional. Yo, perdón, por querer saber por qué tienen libre al verdadero culpable de la muerte de Sharon. Porque él mismo declaró que la atropelló. Yo, si no quiero responder sobre el caso de mi mamá, no es porque no quiera dar la cara. Simplemente este no es el lugar. Eso lo responderé con mis abogados al momento del juicio. Pues sí, ya deben estar preguntando lo mismo. Mucha lámpara, le iría. Ya, va a venir la final y te le va a jalar la pata a todo y te voy a andar preguntando lo mismo. Vas a ver. ¿Qué verdad, pues? Yo lo único que estoy pidiendo es respeto para mí, respeto para mi familia y respeto para mi trabajo. Cuando sé hablar del juicio, bueno, lo hablaremos. En este momento estoy tratando de mostrar una nueva faceta de mi vida. así es que el que tenga preguntas acerca de la serie, bienvenidas. Adiós. Samantha, cuéntanos, por favor, ¿cómo te sentiste grabando estas escenas románticas y compartiendo el set con un famosillo como Pac-Man? Seguramente lo disfrutó muchísimo, ¿ah? De ley, si mis besos son únicos e inolvidables. Si no, pregúntale a tu ñañas. Es verdad, pues, es verdad. Pero ojo, ojo, todo profesional, con Sammy, ya no decimos así de confianza. Somos hectorazos de primera. Samantha, háblanos sobre las jornadas de grabación. ¿Qué momentos difíciles pasaste? Bueno, yo creo que lo más difícil en general fue abarcar la responsabilidad de un papel protagónico. Es mi primera vez trabajando en televisión en una serie, pero igual tuve un excelente equipo que me ayudó mucho. Hay mucho hermetismo, Aníbal. No pude obtener ninguna información. Solo me enteré que han contratado a un nuevo perito transcriptor porque hay mucho material. Aníbal, por favor, dime qué decían esos mensajes que intercambiabas con Sharon. Bueno, en los últimos mensajes que estaba intercambiando con ella estábamos hablando sobre nuestra separación. Estábamos negociando nuestra separación. Bueno, entonces, si existen mensajes negativos, se los puede justificar. No es tan grave. muchas parejas en el calor de la separación llegan a hablarse con términos un poco fuertes o negativos. Y estoy segura que la forma en que le hablabas a Sharon era como una forma de defensa porque te estabas separando de ella, ¿verdad? Porque ella era el amor de tu vida. Bueno, familia, yo quisiera hacer un brindis y aunque solo sea un juguito de naranja, igual sirve para brindar por mi talentosa sobrina. Yo quiero felicitarte, Sammy, por el exitoso estreno de tu serie. Salud. Agüita. Gracias a ustedes por siempre apoyarme en todo. Por cierto, invité a Ángel y a Pía esta noche porque hoy se estrena el Festival de Chile. Entonces, Carmita se va a presentar en vivo y creo que sería lindo compartir eso en familia con ellos. Totalmente de acuerdo, mía, de verdad que me parece una excelente idea. Además, me parece que Ángel necesita sentirse en familia. Bien hecho. Bien hecho. Buen provecho con todo. Buen provecho. ¿Qué trata? Hola, Gómez. No le hemos caído. Te cuento que tengo una sorpresa que te está esperando desde el mediodía. ¿Una sorpresa? Me está esperando. ¿Quién me está esperando? ¡Mi amor! ¿Cómo estás? Muy bien, hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Estaba preocupada porque no te pude llamar y quería saber cómo estabas. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Está bien? Mario. Mario, tenemos que hablar. ¿Qué pasa con mi hija? No sé. Creo que volvió a tener otra crisis y dejó de hablar. Todo eso es tu culpa. Porque no puedes entender que ninguno de nosotros te quiere en nuestra vida. Mario, ya no hables así. A ver, Diana, te pido, por favor, que no te pongas a su lado. Tengo que decirle las cosas como son. Mario, si dejaras de recriminarme y pudiera explicarte... No, 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 no. No quiero que me expliques nada. Yo quiero que te vayas y que digas que las cosas sean como eran antes cuando nos abandonaste. Niña Luciana, qué bueno, qué bueno verla aquí de regreso. ¿Cómo se siente? Me imagino que mejor porque estuvo tanto tiempo en ese hospital en los Miami. Ay, Rosyux, la verdad, me siento mucho mejor. Ay. Y estoy casi curada de todos mis males. Ay, qué bueno, niña, me alegro, qué bueno. Bueno, ahorita porque estoy muy cansada, pero más tarde te voy a dar unos detallitos que te traje. Gracias. Pero vamos, vamos para que se acueste y descanse. No, no, tranquila. Yo puedo llevar mis cosas. Mejor ayuda a mi mami. Gracias por siempre estar conmigo y por todo tu apoyo. Siempre. ¿Qué le hicieron? ¿Qué me lo hicieron a mi niña que miren lo cambiada que está? Sí. Ha tenido un cambio positivo y la verdad es que estoy feliz. Ay, sí, qué bueno, qué bueno, señor. Ay. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!